Es una especie de tortuga mordedora y tal como esta que estamos viendo es la tortuga que ha aparecido en la presa de Pina. Efectivamente, es esta misma especie, un poquito más grande o parecida a esta que tenemos en la Cuerza de Zaragoza, pero esta es. No tiene nombre, pero le podríamos llamar Aníbal Lecter. ¿Por qué es tan... bueno, su propio nombre lo indica, mordedora? Esta tortuga es la especie de tortuga que existe en el planeta más agresiva, más depredadora y más peligrosa. Este animal se alimenta de pájaros pequeños, de peces, de roedores y te podría arrancar varios dedos de la mano sin ningún tipo de problema. ¿Cuánto llegan a pesar más o menos esta especie? Pues esta especie dentro de las tortugas mordedoras, esta que tenemos aquí, llega a alcanzar más o menos unos, las más grandes, 14-15 kilos y un caparazón de aproximadamente unos 50-60 centímetros. Por eso la que ha desaparecido, que creen que pesaría alrededor de 15 kilos, supone una amenaza bastante importante para la fauna autóctona. Sí, sin lugar a dudas. O sea, el mayor problema que tienen estas especies fuera de su entorno es que acaban siendo especies exóticas invasoras y desplazan a nuestros peces, a nuestro galápago europeo, a nuestro galápago leproso. El peligro hacia los humanos existe, pero no es tan grande. La probabilidad de que te encuentres una tortuga y te pigo un mordisco en un río es muy, muy pequeña. Pero en cambio, para nuestra fauna fluvial es un problema serio y grave. Para los hombres decimos que es pequeña la gravedad, pero bueno, está ahí, porque a lo mejor alguien que nos esté viendo la encuentra y puede ir a cogerla. No, error. Error, error. Esta tortuga en Estados Unidos anualmente muerde a cientos de personas. O sea, realmente los ataques de tortuga mordedora en Estados Unidos en la zona de Florida son frecuentes y este animal, si un pescador entra en forma de una tortuga mordedora, debe tener mucho cuidado y no acercar la mano a su boca, porque ya te digo, la capacidad de arrancarle un dedo o dos es, vamos, seguro. De hecho, el gobierno de Aragón ha pedido colaboración ciudadana y principalmente de los pescadores, si alguno de ellos la ve, tiene que avisar a los agentes de protección de la naturaleza, porque ellos saben cómo cogerlas. ¿Cómo podríamos coger a esta tortuga que está perdida? Simplemente tener las manos lejos de la boca y del caparazón por la zona media o trasera. O trasera, de tal forma que la tortuga, aunque mueva el cuello derecha e izquierda, no llegue nunca a las manos. De hecho, la tenéis aquí casi, casi aislada con un amigo caimán. Esto es porque son como un poco los malos del acuario. Pues más o menos. Aquí en el acuario de Zaragoza, las más malas del Amazonas es el caimán y la tortuga mordedora y por eso la tenemos aquí. Pero realmente es importante que aprendamos los ciudadanos que las tortugas y los caimanes no son buenos ni malos. Tienen que estar en su sitio. Esta tortuga en los ríos americanos tiene su espacio y vive perfectamente. El error lo cometemos los humanos cuando la compramos de una tienda de mascotas y la liberamos fuera de su entorno. Como pasa con el garápago de Florida, como pasa con las cotornas que había antes argentinas. Pero los animales no son ni buenos ni malos. Son animales y son depredadores y lo llevan en sus genes. Puede ser precisamente que la procedencia de esta tortuga sea esa, ¿no? Que alguien la adquiriera como una mascota, como un animal doméstico y es todo lo contrario. No es que pueda ser y yo me atrevería a asegurarlo. Este animal, los que aparecen en la península, que este nuestro vino de Valencia, también de un abandono, son animales que la gente compra en una tienda de mascotas por 4 euros, cuando crecen las sueltan y crean un problema. Seguro 100%. En España no existe la tortuga mordedora en su hábitat natural, digamos. Bueno, pues todos estaremos muy pendientes de esta tortuga mordedora que ha desaparecido, que la última vez que se ha visto es en la presa de Pina, muy cerca del Burgo de Ebro. A ver si los agentes de protección de la naturaleza dan con ella para que no sea peligro para nadie.